Vale, hoy va a ser para la gente bajita, que me estáis preguntando mucho, y para niños, ¿vale? Realmente, lo siento, va así bajito y niño, va un poco junto, ¿vale? ¿Qué silla tenéis que usar? ¿Si tenéis que usar la S o tenéis que usar otro modelo que hay XXS? Extra small, que lo llaman, ¿vale? Lo vamos a analizar, ¿vale? Venga, echamos un vistazo rápido y os lo cuento todo. Porque sí que es verdad que estos modelos a veces son un poquito para gente más alta, 1,70, 1,75, 1,80... Si no, tendrás que levantar los pies. Nos venimos aquí a la página y no se suele ver en ningún lado ese tipo de sillas. Y mira, están escondidas aquí. Te vas a silla, no aparece ninguna pequeña, pero está aquí abajo, mira. Tenemos esta, que es la NUE CHAIR, ¿vale? Que si no la conocéis, pues hay un vídeo ahí en el canal, lo podéis mirar. Que se trata de esta silla, ¿vale? Que es un pepino que tiene Secret en colaboración con NUE, que es un fabricante de sillas a alto nivel ya de pasta de mil pavos la silla. Pero bueno, han hecho una colaboración y ha salido una silla que no cuesta mil pavos, cuesta cara, 700 euros, tiene para apoyar la cabeza y todo el rollo. Y tiene unas cosas que, si te gusta el rollo de oficina, es espectacular. Yo estoy mirando para traerla, para analizarla, ¿vale? Fíjate estas válvulas que tiene aquí. Los gatillos que están aquí, donde reposabrazos, son para subir y bajar el pistón. Y para reclinarte, desde aquí, pam, pam, con la mano. No hace falta agacharte y dar la palanca ni mierdas. Fíjate luego, tiene un diseño que flipas, ¿vale? Echan aluminio... Bueno, no me voy a liar, tenéis el vídeo ahí, le echáis un ojo si os interesa. Vamos a lo que vamos. Silla, y aquí ponía, ¿ves? Titan XXS. Vamos a darle. Extra, extra, small. Muy, muy pequeña, ¿vale? ¿Qué cosas tiene esta silla? No va a tener tanta, tanta calidad como una Evo, ¿vale? Ya os lo voy advirtiendo. No tiene válvula para regular. Y la palanca de abajo también es más sencilla. Pero por tamaño, vale para los niños perfectamente, que lo vamos a mirar. Mira, tenemos aquí los tres modelos. Sé que en tela cuesta más cara. Da igual, no queremos tela. La tela es más sucia. Sí, transpira más. Más sucia. De cuero. Porque usa el cuero bueno. El cuero que si se cae ketchup, pasamos un trapo húmedo y se acabó. Limpio. Eso nos interesa. Cuesta 2,99. 300. Os voy a dejar abajo algún descuento. Que creo que ahora mismo están haciendo como 20 euros o 30 euros de descuento. Bueno, pues eso que te llevas. Venga, ¿qué tiene esto? Pues la extra small. Bueno, pues que no han escatimado ningún detalle. Patatín, patatán. Disponible en piel, policuero, va, lo de siempre, reposabrazos, todo el rollo, lo que nos interesa. Mira, requisito pone aquí. Tener un peso mínimo de 40 kilos, ¿vale? Si pesas algo más, no hay problema. No entiendo muy bien lo de los 40 kilos, porque si pesaras 30 tampoco no pasaría nada. Pero bueno. Y la altura, veis aquí que os marca altura máxima para 1,60. Yo le puedo rascar 1,65 tranquilamente. Por lo tanto, para gente muy bajita, que me estáis diciendo gente de 1,50, que no tenéis una silla, esta silla os podría valer. Si esta es una silla con un cuero premium. O sea, no es una mierda de silla, ¿vale? Está muy bien esta silla. Sé que hay otras marcas que las voy a mirar también, ¿vale? Pero que sepáis que sé que tiene una. A lo mejor me la pido y la pruebo. Lo que pasa es que ahora mismo va a quedar muy grande y yo ya peso 90 kilos. Y aquí pone 70. Así que ya veremos a ver. Pero como vamos a usar un pistón de clase 4, no debería tener problema. A no ser que no sea de clase 4. Vamos a mirarlo. Pero mira, tenemos aquí la almohada, que termina así con el visco, con el gel. Es la misma almohada, ¿vale? Viene todo el sistema. Los brazos también. No sé si los brazos llegaran a ser un poquito más pequeños quizás. Pero, joder, tiene un pintón. La tela, ya te digo, es lo mismo. Y fijaos, lo que cambia un poquito es la palanca de abajo que la han simplificado, ¿vale? Pero, claro, es que también hay que abaratar un poco. No cuesta 500 euros. Y vamos a ver qué más cositas tiene. Ficha técnica, que me parece muy bien. Esto siempre me encanta. Guía de montaje. Venga, también vamos a verlo. Un vídeo rápido, creo que sea. ¿Veis la ficha? Aquí tenemos una altura desde 30 centímetros del suelo. Es muy bajito, ¿vale? Realmente es para gente muy bajita. O para niños, realmente. Está muy bien. ¿Cuánto tenemos de ancho? De ancho calcula 27 centímetros para el culo. Yo, estas sillas creo que son de 45, 47, si no me equivoco. Y eso es de 27, o sea que es estrechito. Mal, el diámetro de la base también es un poquito menos. Pero bueno, es que va en proporción, imagino. Ya te nos está marcando aquí que, mira, necesitamos mínimo 5 años para usar esta silla, ¿vale? O sea que tampoco se la pongáis así a 300 pavos al crío de 2 años no se la vas a poner. Pero bueno, ¿qué más? Venga, viene aquí montaje. Bueno, mira, mira, viene aquí también. Oye, tampoco viene tan mal esto, ¿eh? Mira, aumenta, aumenta. ¿Cómo se aumenta esto? A ver si lo podemos ver así, un poquito más aumentado. Fíjate, los brazos yo creo que son los mismos de Secret. Quizás un pelín más pequeños la parte de arriba. La palanca es lo que han abaratado un poquito el sistema. Pero de verdad que tiene un pintón esta silla. Y siendo para niños... Mira, ves, aquí han abaratado la palanquita. Es lo único que yo me quejaría. Pero lo demás lo veo pues acorde. Pues nada, era eso, simplemente, ¿vale? Es deciros que Secret tiene una silla que es en plan un poco más económica. También es más pequeñita, más reducida. Que es para niños, pero a lo mejor para gente bajita, pues también os vale. Aunque yo, gente bajita, yo recomendaría sí o sí una Titan Evo, ¿vale? Pequeña. Pilláis una pequeña, ¿vale? Que aguanta hasta 90 kilos. Que es mentira, aguanta 130 como las otras porque usa el mismo pistón. Pero lo pone así para que te vayas por ahí. El tema es que yo cogería esta. Esta sí que va a ser más alta, pero deberíais cogerle un cojín de los que te levantan los pies. Y con eso se soluciona. Y tienes un pepino de silla que al menos se puede regular la espalda para que no tengas esos problemas. A no ser que seas una persona muy, muy bajita, yo te recomiendo de verdad la S y que le subas los pies. Que además tiene un cojín, a ver, vale, de otras casas. Pero estos también tienen un cojín, mira. Fijaos, tenemos esto, ¿vale? O sea, no es broma. Tenemos estos cuatro que han puesto aquí para subir los pies. Yo, evidentemente, me iría por este. No sé si va a ser más caro o no más caro. Pero desde luego, este es una maravilla que yo tengo que pillarlo para ponerlo a prueba. Porque cuesta pasta y quiero ponerlo a prueba. Pero desde luego, hay gente que ya lo tiene que me lo ha puesto que es una maravilla, ¿vale? Por lo tanto, bueno, hay opciones. Quiero que sepáis que sé que también tiene una silla más pequeña porque me preguntáis mucho. Pero voy a mirar a ver si otras marcas también tienen sillas más pequeñas. Espero os haya ayudado. Vídeo cortito. Y intentando ayudar como siempre. Si te gusta esto, dale a me gusta que te lo agradezco un montón. Y a ver si así podemos crecer este canal. Y algún día me pagan. Venga, hasta luego. Espectacular, espectaculares.